¡Vaya Aliche! ¡Vaya Aliche! ¡Vaya Aliche! ¡Vaya Aliche! ¡Vaya Aliche! Abran paso Caballero, ábreme paso Que yo tengo bien caliente Yo tengo york buena Pero yo traigo altamira Y yo traigo marihuana Backuamba, chaguapo Y rojo les a la huevo Par divorced, halaguy goodbye Composa queda como llama, como llama A ver me paso mamita santa cámara Pa paso, en mi casa pasó Refuge te cantor Equitaserketequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequete quetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequéquéquetequetequete y que 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 no me levanto Aguay paso ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Sabarán patan en verdad! ¡Venga, venga! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ay, chacharo, 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 cabrón al paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Para poner a gozar a mí en esa escena de Puerto Rico que estaba esperando hace rato! ¡Histeria, histeria, boricua! ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Abran paso! 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 ¡Abran paso!